Bueno, hoy un repaso de todo lo que ya hemos visto con verbos. Rubanoj es el intransitivo y cabanoj es el transitivo. Esto es, como diríamos, la gran diferencia de los otros idiomas con los idiomas mayas. En todos los idiomas mayas siempre aparece el intransitivo y el transitivo. Empecemos con un verbo fácil. Tikik, sembrar. ¿Cómo queda este verbo en intransitivo? Fabela, tik la raíz y le agrego on. Tik, tikón. A cabanoj, las raíces, tik, tik, ja, tik. Veamos el ejemplo. Este es el intransitivo. Manolo siembra en la montaña. Esta ya es una transitiva. Porque dice, Manolo siembra en la montaña. Él siembra flores. Recuerden que la E es de las flores y quien hace la acción es él. ¿Qué pasa si mi oración tiene más de un verbo? Perdón, tiene más de una sílaba al quitarle ik. Pavela, akomanik, akomanik, ja, akomanik. Akomanik. Entonces, la raíz es akoman. Le quito ik, akoman. Akomanik. Bien, 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 gris. Rosendo. Yalan utz. Nakoman. Rosendo yalan utz. Nakoman. Aquí está el akoman. ¿Ah? Hariri panoj. Akoman. Y quedó igual. Akoman. Para la transitiva, akoman pasa a ser akomaj. Jarela, babela, babe, akoman. Para, akoman. Pero para las oraciones transitivas, akomaj. La terminación n pasa a ser terminación j. Akomaj. Y Rosendo yalan utz. Nakoman. Reja. Yira. Omaj. Yen. Él. ¿Quién es el sujeto aquí? Siempre es Rosendo. Y Rosendo yalan utz. Nakoman. Reja. Yira. Omaj. Yen. Aquí está. ¿A quién cura? Rosendo. A mí. La R es del posesivo de él. Porque el verbo empieza con vocal. Ja. Y Rosendo yalan utz. Nakoman. Yira. Omaj. Yen. Esta es la activa. O sea, todas estas son activas. Recuerden que las oraciones activas son todas las oraciones en forma transitiva. Estos son los tipos de verbos. Diríamos que tienen de raíz una vocal o que tienen más de dos sílabas. Tik. Akomaj. Vishan, por ejemplo. Aquí queda Vishan. Y aquí pasa a ser Vishaj. Vishaj. Hablemos de Manolo ya que él canta. Y Manolo. Vishan. Shirachoch. Y Manolo. Vishan. Shirachoch. Shuka. Yerubishach. 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 Yalambish. Canta muchas canciones. Entonces, estas oraciones transitivas son las que pueden pasarse a... Pues. Pasiva. Gracias. Gracias.